Música Pon, 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 pon va la lisa Pon, 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 pon va la lisa Pon, 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 pon va la lisa Pon, 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 pon va la lisa Hablando serio mano pon pon Llegaron dos con c'esté pon pon Yo quiero a mí no quiero run run Nuestra fecha me pone pelión Ya llegué Trae ninja que el con energizante Ya llegué, y dile que Gona le paga más tarde ¿Cómo fue? A mí no me importa, tú vete elegante Yo tengo rap a todas partes, donde están energizantes No me toques, a mí no me toques, alejate más que no quiero confronte Soporte, súbete a soporte, oye barate en el pasaporte Y tú no te hagas loco y pompa en la botella No quieras firmarle de nada, que ella cuenta con la plata de ella Yo tengo del trago de ese que cuando está fío llueven estrellas Así que pompa la otra, que te ataque Pompa la anise Pompa la anise Pompa la anise Pompa la anise Échale un poquitico de hielo que está haciendo calor en esta habitación Te voy a hablar, claro que la pones loca si consigues un par de limones Yo soy millonario, pero esta noche me estorban un par de míos Pero no la voy a comprar pa' toditos, ustedes no sean tan cabrones Y tú no te hagas loco y pompa la botella No quieras firmarle de nada, que ella cuenta con la plata de ella Yo tengo del trago de ese que cuando está fío llueven estrellas Así que pompa la otra, que te ataque Baja, 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 baja Pompa la anise Baja, 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 baja Ey, pompa la anise Baja, 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 baja Pompa la anise Baja, 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 baja Yo sacaba, yo sacaba pompa la anise El reto en el fin Tengo On 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 Tengo Tengo A dos